Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente en Casa con Andrés. Hoy vamos a hacer esta delicia y pasemos a los ingredientes. Un litro de leche, esencia de vainilla de caramelo, cinco cucharadas de leche en polvo, 100 gramos de azúcar, 90 gramos de maicena, el queso que más te guste y bocadillo veleño. Para la base de estos helados vamos a agregar la maicena, vamos a agregar leche y revolvemos. No vamos a agregar toda la leche, vamos a reservar y seguimos mezclando con un batidor o con un tenedor y le agregamos el azúcar. Yo no se la agregué toda, vamos a agregar poquita azúcar y al fuego. Para hacer esta base de maicena es tener paciencia. Vamos a agregar en la leche que habíamos reservado la leche en polvo y la reservamos a un lado. Y seguimos mezclando. Esto es de paciencia, de mezclar para que no se nos hagan grumos. En llama bajita, el fogón bajito. Y seguimos mezclando. Le vamos a agregar la leche y dejamos hervir y seguimos revolviendo para que no se nos vayan hacia grumitos ni nada. Y así nos tiene que quedar. Miren cómo está de clarita. No está ni muy clarita ni muy espesa. Así la queremos perfecta. Cuando ya esté fría, le agrego una jarra para que sea más cómodo utilizarla. Así nos debe de quedar. La reservamos, la dejamos enfriar. Vamos a partir el bocadillo en trocitos pequeños. No le vamos a agregar solo una lámina porque los helados nos van a quedar pobres de bocadillo y no queremos eso. Queremos unos ricos helados de queso pero con buen bocadillo. Lo vamos a partir en trocitos, en cuadritos, en lonjitas como ustedes les quieran decir. Y reservamos a un lado. Vamos a rayar el queso por la parte donde hacemos la ensalada. Este es queso campesino. Queso costeño no porque es muy salado. Y vamos partiendo los trocitos que nos quedan. Y reservamos a un lado. Y así nos queda el queso. Ese es una libra de queso campesino. Vamos a agregar el bocadillo a un lado. Miren ese queso. Y vamos a mezclarlo en nuestra mezcla de maicera. Vamos a agregar una tapita de vainilla de caramelo. Esa es vainilla de caramelo oscura pero puede utilizar la que ustedes más les guste. Mezclamos muy bien. Probamos cómo está de azúcar. Si le falta o no, le podemos agregar a nuestro gusto. Para mí está perfecta así. Le vamos a agregar el queso de a poco. Vamos mezclando con cuidado que no se nos vaya a derramar nuestra mezcla. Y así de fácil va a ser hacer nuestros helados. Vamos agregando muy bien y revolviendo. Así está nuestra mezcla perfecta para hacer nuestros ricos helados. Y es momento de envasarlos. Tuve que pasar mi mezclado jarrita porque en esa jarrita no me cupo toda. Y así vamos llenando nuestros ricos helados con bocadillo. Vamos agregando bocadillo. Seamos generosos. Varios trocitos para el momento de comer helados tengamos varios bocadillos y no solo un solo lado. Es para nuestra familia. Con mucho amor hagamos las cosas. Vamos llenando los vasitos así. Y aquí les muestro un vasito desechable para que vean que no es excusa hacer nuestros ricos helados. En la primera tanda me salieron 13 y luego 13 más. Vamos colocando los palitos con mucho cuidado. Miren cómo se les ve el bocadillo porque la masa nos quedó espesa. Nos quedó bien rica. Y los metemos al congelador por dos o tres horas dependiendo cómo sea tu nevera. Así nos queda esta delicia para compartir en familia con los niños de la casa, con los adultos mayores. Esto es una delicia muy rica. Prepáremola. Miremos cómo se hacen de rico estos helados de bocadillo. Este helado es especial para mi familia. Mi familia en casa con Andrés. Para un saludo para mi pueblo del Bagri, Antioquia. Saluda a todos mis suscriptores por allá. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!